Cuando vemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer, porque a nuestro deber, si queréis ser felices, debes obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto engundó, proclamarle debemos, porque cruzarás del amor, de tu Rey, mi Señor, si obediente de quien es tu ser. Obedecer, porque a nuestro deber, si queréis ser felices, debes obedecer. No podemos probar, sus delicias sin par, si seguimos un daño en placer. O tembremos su amor, y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer, porque a nuestro deber, si queréis ser felices, debes obedecer.